¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mira, lo que hay que ver. Mira. Papi, ¿ves? ¿Ves? Mira, papi. Pero están llorando. Sí, están llorando. Están quemados. Están quemados. Están llorando. Están quemados. Mira, la ropa como quedó ropa. Mira. Mira. Santa Button. Jajaja. Enzy contemplación. Campiita. Enzy collab. Hace ahora pase. Lasroc. Medストalcion. U characteristicрат. Bes Naramily. Gracias. 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 A ver, ¿no me pasó? Mira. Ahí quedó. ¿Ese es el que me viste ahí? Sí. El no. ¿Papá? 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 ¿Qué es? ¿Está bien? No. ¿Papá? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Mira estas piedras, se son derretidas. Se han derretidas todas. Han tirado mil, millones de personas muertas. A ver. A ver cómo viene, cómo viene. Ay, no olvides pasarlo, que están muertas. Pafaila. ¡Papá! ¡Mira las monedas! ¡Papá, mira! ¡Mira las monedas! ¿Qué es esto? ¡Mira las monedas! ¿Qué es esto, papi? Es una monedas, ¿eh? ¡Papá, mira! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Papá! ¿Qué es esto? ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mira también! ¡Papá! ¡Va a ver! ¡Papá, mira! ¡Papá, mira! ¡Mira también! ¿Ves las cosas ahí? Mira, es el libro Ah, mira, mira Mira, mira ¿Vas? Deja ¿Vas? Mira Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Feliz cumpleaños! Te hice tu fiesta de Frozen! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Ori we were here with you! We are doing it! ¿Cómo se dice? Estamos en Miyajima. Estamos observando al fondo de la isla. Mira, el cielo ya está abierto. ¿Qué? Ponlo en la isla. Un arco. Ese arco. Ese arco está en el cruce del mar. En el medio del mar. Por donde va a cruzar el ferro. Dónde va a cruzar el mar. ¿Sí? Bueno, no puede verlo el mar. No puede verlo el mar. ¿Vale, papá? Sí. ¿Vale, yo, espéramos? ¿Vale, ojo? ¿Ese? Miguel. Sí, sí, sí. ¡Suscríbete! 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 Nuestra aventura recién comienza. Nos vamos en busca del monje perdido en las montañas. Vamos a buscar al maestro, al sensei. Vamos a ayudar a encontrar el equilibrio mental. Hacia allá vamos. Sí, sí. Como se puso de la montaña, no, 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 no. Hacia allá. Hacia allá. Pasa allá. Hacia allá. Estamos en Hondori, el centro de Hiroshi, una calle turística muy comercial. ¿Alla? 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 ¿Qué? ¿Tu? ¿Qué? ¿Lo ganó? ¿Gracias? ¿Ya? ¿La pez? ¿Hey! ¿Nos vemos en la vaca? ¿Has un pequeño arriscado? ¿Tú? ¿Al todos vamos a ver... ¡Suscríbete! 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 Feliz Feliz, espera bien No Feliz 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Párate aquí, miren todos, Elvira no se ha dado cuenta, párate aquí, Rafael la ven, ya ahí está, quédense ahí, ella no sabe que se encuentra, aquí. Ella no sabe dónde está, ni se imagina, ¿no sabes dónde estás? Sí, 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 sí. ¡Suscríbete! 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 Aquí vamos a ver una escena nunca antes vista. ¡Adelante, Elvira! ¡Adiós! ¡Por la paz del mundo! ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Nosotros! Gracias por ver el video.